Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el lámparo de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso haránido en tu pelo Lucierna las curiosas que verán que eres mi consuelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!